Gracias por ver el video. visitaron las instalaciones de TC Mi Canal para hablar sobre esta experiencia. La medicina, el arte, el deporte, la salud, todo eso lo unimos para convertir ese sentimiento de agradecimiento social en el premio latinoamericano Doctor Zenoyo Saldivia. Es un placer, un agrado, una enorme responsabilidad haber asumido esta tarea de respaldar con una trayectoria académica. La Gala Internacional contará con visitantes extranjeros que serán galardonados por su ética y liderazgo en beneficio de sus conciudadanos. Estoy manejando una fundación en mi especialidad que es la cirugía de implante bucomaxilofacial y cada año voy rescatando personas que tienen problemas dentales. Entre los galardonados estará nuestro director nacional de noticias, el licenciado Carlos Armán Sastudillo, quien una vez más será reconocido por su ardua labor periodística. Esta institución que ustedes dirigen no solamente es de periodistas sino pluralistas, que abarca otras profesiones, que me parece súper importante que el periodismo también se dedica a eso. Periodismo nuestro con el de Chile, tenemos casi los mismos problemas, hemos identificado los mismos fenómenos, pero lo importante es que seguimos trabajando. Esta profesión es de todos los días ir haciendo cosas distintas. Trabajamos en función de informar, de servir a la comunidad. El doctor Zenobio Saldivia es un prestigioso docente de filosofía de la Universidad de Chile, quien por su larga y reconocida trayectoria ha sido nombrado dignatario del premio. Vanessa Filella, TC Televisión.